¿Ya? ¿Ya? Yo soy una hora Yo soy un supernambulco Tú merecidas Te quiero este amor Me voy a decir Yo soy un supernambulco Tú merecidas Te quiero este amor Si aún en el mar, me apague en mi corazón. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. Como amor, para mí la re, si te llego, me llego en mi corazón. Como amor, para mí la re, si te llego, me llego en mi corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. Como amor, para mí la re, si te llego, me llego en mi corazón. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. De todo el que sea, de la vida, me apague en mi corazón. ¡Gracias!